La disposición y era lo que Dios miraba Si, me traen animales gordos Si, quizás eso Hasta lo compren caro Pero todo se vuelve un ritual Y a veces, mira lo que yo le traigo a Dios Y no simplemente para traérselo a Dios Sino para que otros vean que yo soy capaz de traerles cosas buenas a Dios ¿Me está entendiendo? Y todo esto sucedía En este tiempo Así era Entonces había una condición Creemos que el culto entonces debe de estar respaldado Por una vida integral Personal Diga conmigo Vida integral Personal Porque Dios está hablando de esto En estos días Gloria al Señor Dios nos está llamando a qué cosa A santidad Sin la cual nadie verá al Señor Y tenemos que estar convencidos de esto Yo y usted Y usted y yo No queremos No queremos que nuestra iglesia Se pueda convertir En un ritualismo En un costumbrismo En algo mecánico No podemos permitir eso Yo veo hermanos que cuando se conecta Se conecta con el Señor Empiezan a orar a Dios Y a veces los observo como si estuvieran solitos ellos y Dios Otros están Y están desconectados No sé si hay las preocupaciones No sé si hay las pruebas No sé si quizás no han aprendido Pero es bueno que usted aprenda A penetrar En la presencia de Dios Amén Antiguamente Solo El sumo sacerdote Podía entrar Al lugar santísimo Estaba aquel velo Que nadie podía traspasar Ahí estaba la presencia de Dios Hoy en día El velo se rompió Usted y yo Podemos entrar Al lugar santísimo Amén Ahora Pensamos a veces Que entramos en el lugar santísimo Pero muchas veces Nos quedamos en el atrio O quizás penetramos Solamente hasta el lugar santo Y no ya fui a la iglesia Ya oré Pero nunca Podemos estar Seguros de que hemos entrado Al lugar santísimo A no ser Que Dios nos dé El respaldo De que nos ha visitado Que la presencia de Dios Llegue a nuestros corazones Es un lugar santo Es un lugar donde está La presencia de Dios Y yo creo que si llegamos A mí me gusta Que si voy a llegar Llego de verdad Si no, no llego ¿A cuánto le gusta esto? Amén Si voy a un supermercado A comprar Mi esposa me dice Que le gusta salir conmigo Porque ella a veces Compra dos o tres cositas A lo máximo Pero yo lleno El carro completo De tantas cosas Y si es cuando voy En un ayuno más Todavía pienso Que todo Que no me lleno Ni con el carro completo Y me parece Que las cosas Para Dios son así Si lo vamos a hacer Lo vamos a hacer bien Amén Si vamos a vivir Para Dios Vamos a vivir Bien para Dios No olvidando Que Él está en todo lugar Que Él está en todo sitio Y que Él demanda Una actitud correcta De cada uno de nosotros Porque el fin de Dios Es bendecirnos Más que todas las cosas Él decía Ustedes me traen eso a mí Me lo traen Me lo están trayendo Pero hay abominación Hay pecado Está manchado ¿Está bien? Usted se imagina Que usted le vaya a regalar Un cake Como decimos Un cubo Un pastel Como se dice en Centroamérica ¿No? A una persona Pero usted no se da cuenta Que usted ha trabajado Con Con ciertas cosas Y que quizás Ese pastel Este contaminado Y lo tiene ahí reservado Para llevárselo a una persona Que usted estima Y dice Mira lo que te traje Te traje este cake ¿Pero qué le parece Si cuando esa persona Lo dice Usaron aquí en el cake Se pondría contento Dice Pero ¿Y esto qué cosa es? Es que él piensa Que esto es lo que yo merezco Se lo estoy poniendo así Para que usted haga algo Pero a veces Le llevamos las cosas A Dios así contaminadas ¿Me está entendiendo? ¿A mí? No le damos a Dios De corazón Como tenemos que darle a Dios No hacemos las cosas Completamente Para él Y Dios exigía Cosas buenas Porque él es un Dios bueno Y nosotros tenemos que ponernos Si nosotros queremos elevarnos A la altura de la presencia de Dios Tenemos que ir de acuerdo A la mentalidad de Dios No de acuerdo A la mentalidad nuestra Y él exigía En la perfección De los sacrificios Que la oveja No tuviera como Fuerta Con una pata Quebrada Que no estuviera enferma Que no fuera una oveja Ya para morirse allí Él no aceptaba eso Él aceptaba Lo bueno Dios quiere Lo bueno Y cuando usted le da Lo bueno A Dios Espere Que usted va a recibir Cosas buenas De Dios Que lo más hermoso Es estar confiado Y decir Señor En mi vida Te he dado todo lo bueno Amén Esto no quiere decir Que usted no lo haya fallado Que yo no lo haya fallado Que no seamos Nadie perfecto Pero que le hemos dado Lo bueno a Dios Gracias Señor Porque yo sé Que te he dado Cosas buenas Yo sé que cuando ofrendo Te doy El más gordito Cuando dicen amén Amén Pastor Ahí es 10 Pastor Bueno yo no sabía esto Amén Yo tengo que dar la palabra Gloria al Señor Porque esto representa algo Esto es lo lindo para Dios Entonces Dios quiere Las cosas perfectas Iglesia ¿Cuántos han aprendido esto? Aprenda a hacerse Y usted va a ver un Dios Que le va a respaldar En todo momento En todo momento Gloria al Señor ¿Por qué usted dice eso Pastor? Porque yo siento El respaldo de Dios En este momento Lo estoy sintiendo Gloria al Señor Yo sé que Dios está conmigo Yo sé Que el Señor es grande Y que es poderoso Ahora entonces Las cosas a Dios No se deben de hacer Para abominación Una cosa es la intención Que usted pretenda Que usted pretenda O que usted Entienda Que esta conlleva Y otra cosa es Como Dios Lo recibe ¿Aló? Yo quiero que usted entienda eso Amén Como Dios Lo recibe No sé No sé si usted En algún momento Se ha sacrificado Para darle un regalo A alguien Y le costó Y cuando usted va a la persona Y dice Mira lo que te trae Y dice Ay que bueno Gracias Tanto que me he sacrificado Yo ¿Verdad? Me lo recibe así Tan fríamente Me ha deseado De quitarse ¿Verdad? Ah Porque hay una diferencia Entre lo que tú piensas Y lo que piensa El que lo recibe Entonces Lo importante de esto Es que con la otra persona Tú no sabes En realidad Si vas a quedar bien o no Pero con Dios Él te está diciendo Cómo hacer las cosas Para que quedes bien Y esta es la enseñanza En esta mañana Para que tú Puedas estar satisfecho Le llevé algo al Señor Y sé que lo recibió Porque Él miró Desde lo profundo De mi corazón El sacrificio Y Él sabe Que yo no lo hice Automáticamente Él sabe Que yo lo hice